Aunque su carrera artística comenzó mucho antes, vamos a marcar el inicio de todo en su papel como Nala en el famoso musical El Rey León, porque fue cuando comenzó a acaparar titulares. Está feliz al ver cómo su carrera comienza con fuerza. Esta joven de las palmas de Gran Canaria, a pesar de tener tan solo 23 años, no pierde el tiempo. Desde que superó el casting del musical, no ha dejado de trabajar y de preparar nuevas metas. Ahora ya con las ideas bien claras, pisa firme sobre el escenario, dispuesta a luchar por salir adelante en un mundo tan complicado. Aunque a veces le entra la nostalgia, sobre todo cuando se acuerda de su familia, de la playa y de la tranquilidad de una ciudad más acogedora que Madrid, sabe que para triunfar en una profesión tan complicada como la de artista, tiene que seguir lejos de casa. Es un fragmento de un artículo del periódico La Provincia, pero antes de esto, Estefanía era solo una niña que con nueve años comenzó a estudiar música y canto en la escuela de Alexia Rodríguez y Andi Marrero y su abuela Mercedes apostó por ella siempre y le animó a ir a todos los concursos musicales que se organizaban en las islas. Años más tarde, Estefanía decidió levantarse una mañana y ponerse delante de nada más y nada menos que Noemí Galera en el casting de uno de los concursos más famosos de la televisión. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through, there's no talking to you. Noemí, al escucharla cantar, se levantó, le colocó la pegatina y en poco tiempo estaba dentro de la Academia de Operación Triunfo. Pasaban las semanas y esquivando las nominaciones con unas actuaciones impresionantes llegó la ansiada final. Los espectadores de Operación Triunfo a través de los votos de la aplicación, las llamadas al 905 y los SMS han decidido con el 45% de los votos que el ganador o ganadora de Operación Triunfo 2020 sea Nia. Y a partir de ahí, mucha gente la habrá seguido e igual otros tantos estarán enterando de que sigue y sí, Nia Correia sigue porque después de un viaje de autodescubrimiento personal y profesional a través de la música latina y sus raíces acaba de publicar su nuevo álbum, Palo Santo. Nia Correia, ¿qué tal? Bienvenida a la SER. Muy bien, hola. Bueno, me sigo poniendo nervioso cuando escucho eso de, y el ganador o ganadora. Es fuerte, se me han puesto los pelos de punta. Es muy fuerte, ¿eh? Bueno, estás de estreno. Acaba de salir, además, hoy mismo. Sí, Palo Santo. Imagino que después de tanto tiempo de preparación, ahora es como, bueno, ya está, ya lo he parido, ¿no? Ahí lo tenéis. Total. Es como, ha sido tanto trabajo y ha costado tanto que de repente ahora ya, es como que me da miedo incluso, porque es que, ¿ahora qué hago? ¿No? Que llevo inmersa en el disco desde hace un montón de tiempo y es como, y ahora quiero seguir con Palo Santo, quiero seguir así, quiero darle mucho amor y que la gente lo escuche, claro. ¿Y qué quieres contar con Palo Santo? Porque es algo así como para purificar el ambiente, purificar el alma, ¿no? Sí, el concepto del disco es como darte alegría, creo yo. Buenas vibras. Es todo, pues habla de la atracción, de la suerte, de muchas cosas que me han pasado, que las he convertido en canción. Y luego ya también, por otro lado, es un, aquí estoy yo, esto es lo que hago y esto es lo que soy. Bueno, hay una canción que es la que estamos escuchando, Brujería, que salió, imagino, de Duos Increíbles, porque Antonio Carmona era tu pareja en el concurso. Sí, 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 era mi senior. De aquí salió una gran amistad, súper cariñoso conmigo, me trata muy bien, ha sido súper generoso queriendo acompañarme aquí en Palo Santo y, no sé, estoy muy feliz de que gente tan top me dé la oportunidad y confíe en mí para meterse en mi proyecto, entonces es muy guay. Vamos a remontarnos un poquito a tus inicios, porque lo hemos mencionado al principio, tu abuela, que fue un súper pilar para ti, que te animaba a ir a todos los concursos, imagino que ella fue, pues eso, ¿no? Un pilar para impulsarte a este mundo. Ella es una pasada, o sea, la que me presentó a todo lo habido y por haber en Canarias fue ella, la que vio algo en mí, dijo, la voy a apuntar en clases del canto, ella. Ahora ha ido vendiendo mis discos a todo el mundo, sí, 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 pero es que ha vendido 160 discos, que nos reímos, pero que... Es como quien vende papeletas, ¿no? Total, total, es alucinante lo de ella, es muy fuerte, no sé, si voy a Canarias y hago un concierto, cojo una guagua a la hiena para que venga todo el mundo, es que es alucinante, o sea, es alucinante, la quiero tantísimo. Bueno, he visto en tus redes sociales, porque si tiramos un poco para atrás, he cotillado y has cantado de todo, porque has cantado hasta reggaetón. Efectivamente, sí. Y este disco imagino que te habrá servido también un poco para ubicarte, ¿no? O encontrar un poco tu sitio. Sí, mi sonido, realmente. Aquí he estado trabajando en... Bueno, pues hemos hecho un trabajo artístico súper exhausto de lo que queríamos y cómo queríamos que sonara para encontrar ese sonido y que la gente cuando lo escuche diga, ah, espera, que es Nia. Y que se me identifique con este estilo de música y con mi sonido. Y eso es lo que hemos hecho todo este tiempo, la verdad. ¿Te resultó duro irte de Gran Canaria? Me fui con miedo. De hecho, cuando yo me presenté al casting y dije... Cuando me llamaron, dije, no voy. No voy. Me lo preparé con Alexia, de hecho, que era mi profesora de canto. No voy porque a mí me da miedo, porque voy a estar sola, porque ahora no me quiero ir de aquí, de Madrid. A mí me viene aquí, de aquí, nadie me echa ya. ¿Y tu llegada a Madrid cómo fue? Pues fue dura porque estaba sola. O sea, realmente me fui a vivir con dos amigas que también eran de Canarias. Pero estaba sola, no tenía a mi gente de siempre. Pero al final me hice mi hueco. Conocí mucha gente en el musical. De hecho, mi mejor amiga, que es mi hermana, la conocí en el musical. Me apoyé muchísimo en ellas. Y al final, pues bueno, he hecho mi vida ya aquí. Estoy muy feliz. Vamos a jugar a un juego. A ver. Porque hay algo que además estábamos comentando ahora off the record. Sí. Yo te voy a poner una canción y a ver qué te sugiere. ¿Te parece? Vale. ¡Agua! Tú eres una bendición. A ver, ¿qué te pasa con Marc Anthony? Porque esa obsesión, ¿de dónde te sale? Yo qué sé, no lo sé. Es que no lo entiendo. Porque, a ver, te puede gustar a alguien, claro. Pero hasta este punto... Bueno, pero es que le escribes por Instagram. Que le escribo por Instagram. De hecho, antes de ayer, creo, le mandé un mensaje y le puse a la maestra. Creo que esto te va a gustar y es una canción mía. Y él ni lo lee, ni me contenta, ni nada. Pero algún día pasará, pasará. Yo lo nombro en todos lados para que lo note. Bueno, y si te contestara un día, ¿qué harías? No sé, no sé. Es que si me contesto, no sé qué hago. Me muero. De repente me bloqueo y no le digo nada. Bueno, vamos a dejar a Marcanzoni. Vamos a volver a tu carrera otra vez. Tu mayor despegue. Operación Triunfo. De repente te presentas a un casting, vas pasando fases y llega un momento en el que te llaman y te dicen, estás dentro. Alucinante. Y además fui como sin muchas esperanzas porque yo tenía ya una, 25 creo, con 25 me presenté. Otra. El pensar que ya había estado musical, que ya había tenido contacto con la música, pensaba que no me van a coger. Y de repente voy a la fila, encima está Noemí, me ponen la pegatina, voy pasando fases y es como, pero espera, es que es surrealista lo que me está pasando. Y ya luego cuando entré en la academia fue que no me lo creo. No, es que es surrealista, sí. ¿Qué recuerdo tienes de esos días encerrada? Porque estás encerrada, estás aislada de todo lo que está pasando en la academia. De repente ganas el concurso y al salir un shock. Durísimo. O sea, creo que fue muy guay por un lado, pero muy duro por otro. Porque te enfrentas a lo que es la industria musical, porque no tienes mucha idea de cómo funciona todo, porque realmente estás solo y es duro. Pero bueno, trabajando se consiguen las cosas. ¿Y qué hay después de Operación Triunfo? Mucho trabajo, mucho trabajo. Programas de televisión, series, música, muchas cosas. Yo es que no he parado. Si he hecho la vista atrás no he tenido tiempo para parar, no he parado. Por ejemplo, hablé hace poco con Ana Guerra y me contaba, bueno, esto ya nos lo advertía Noemí, de que esto es un punto y seguido, pero un punto que te cambia mucho las cosas porque una vez sales de ahí, empiezas a formar tú sola, tu equipo, empiezas a ser una empresa, como aquel que dice. Claro, sí. Es un trabajo lento. Hay que ir despacito y no volverse loco y ser consciente también de cómo funciona todo. Es que eso va con tiempo. Porque yo a día de hoy todavía me cuesta entender muchas cosas. O sea, yo doy gracias a que tengo un equipazo conmigo porque si no sería muy difícil, muy, muy difícil. Y además eres independiente. Que imagino que el no tener ese apoyo de una empresa tan grande detrás tuya te hace que te cueste más proyectar tu música. Cuesta más, pero es más gratificante luego cuando pasa porque nos lo hemos comido nosotros y lo hemos hecho todos nosotros con los pocos recursos que hemos tenido. Hemos hecho un gran, gran, gran trabajo. Bueno, yo creo que está reconocidísimo en este disco que me contabas. O sea, que ya has encontrado tu hueco, sabes lo que quieres hacer. Y puede que en próximos trabajos igual sigas haciendo un poco de metamorfosis o quieres quedarte... No, no, yo seguiré investigando. Obviamente con la salsa por bandera, pero seguiré investigando. Sé que es que la música es tan rica que se pueden hacer un montón de cosas sin perder la esencia. Así que yo seguiré dándole vueltas a todo. Y si no fuese Marcanzoni, porque eso lo tengo ya, vamos, seguro, ¿con quién te gustaría colaborar? Con Nati Peluso. Un sueño, por ejemplo. Nati Peluso sería para mí hacer una colaboración, creo que sería muy, muy potente. Porque la admiro muchísimo, porque me encanta lo que hace, porque le gusta la música latina como me gusta a mí. Porque la he visto en directo y es una auténtica pasada en el escenario. Se come todo lo que... En el Whisin, por ejemplo, se comió el Whisin. O sea, para mí fue alucinante verla con músicos. Le gusta llevar banda y para mí eso es súper importante. Te están brillando hasta los ojos, hija. Es que me flipa, es que te lo juro por Dios que me flipa. De hecho, un día me la encontré por la calle y yo estaba conduciendo, o sea, estaba en el coche. Y bajé la ventanilla y ella estaba de espalda. Y le digo adiós, Nati. Se gira y dice, pero ¿cómo me has reconocido? Digo, porque es que te conozco y ya, ya, o sea, hasta el hate que tiene al andar. ¿Quieres lanzarle un mensaje para que colaboréis juntas? Nati, que tú sabes que te adoro, que te admiro y que creo que podríamos hacer una gran salsa, mami. Y bueno, si miras al futuro, más o menos lejano, eso ya decídelo tú. ¿Qué ves? ¿En qué sigue soñando, Nia? Pues sueño con poner mi piececito en el otro lado del charco, con hacer mucha música, con que la gente venga a los conciertos y se lo pase bien. ¿Qué sueño? Me veo subir a un escenario. No sé cómo será, qué medida será ni cómo será, pero sé que voy a estar subiendo a un escenario. Yo eso no lo tengo clarísimo. Bueno, Nia, mil gracias por haber venido a la serie. Quiero que vuelvas. Volveré. Y la próxima vez, por favor, tráete a tu abuela. Por favor. O sea, yo necesito conocerla. Deberíamos hacer la próxima vez que venga una videollamada con ella, porque está en Canarias. Así que haremos la videollamada. Venga, la próxima vez que venga. Bueno, muchísima suerte, mucho éxito. Gracias. Yo te digo a ti, pronto tú verás, que tarde o temprano a mi puerta vas a llamar. Yo te digo a ti, no hay más que contar. Quieres ser feliz a tu lado al perder el tiempo. Quiero seguir el caminito de tu lamento. Gracias.